Y nos vemos en el próximo video. Ok, apunto hacia allá, déjame ver dónde está el otro Ok, ya voy a poner la luz Ya te la prendí, con calma Ya te prendí las... Halloween Titis Halloween, pipis Halloween No, no, es titis Halloween, pipis Halloween Ok, este me lo va a pagar con esto Es en la fiesta que se hace todos los años Me la apagó con una explosión Ahora sí me vengué J-Max, eh Estaba distraído, llegué y le puse la granada ¿Qué? ¿Otra vez? Me mató un infame Ok ¿Qué pedo con ese infame? ¿Se buqueó? Sí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No tengo que estar corriendo todo feliz contra la pared Bueno, casi es que estaba corriendo pero yo lo detenía yo O sea, me quería arrastrar o no sé, qué se podría decir Ahí viene, 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 viene Ok, ya lo maté Ah, sí lo maté yo Era como una pelea ahí toda Pero también está ahí esparándole yo, puro Hadouken Hadouken de balas Toma Las balas tienen caritas escritas Tienen manitas Las balas salen con manitas dibujadas, eh Te acuerdas de eso, una de las manitas dibujadas Mucho Deberías grabar Street Fighter y grabarlo así para el próximo ¿El 4? Unas peleitas por el próximo game Porque el 4 lo podemos grabar online Oh, no tengo... Acá era donde se me hubiera, siempre se me hubiera esta habitación Recuerdo las veces que jugamos Que siempre pasan mamás rarísimas Yo le disparo a esa hueá tu cargas de esos con ese sergio Que pedo Starves Vienen por detrás, vienen por detrás Con la Magnum lo puedo copiar Sí Ay, cojones No, le di con la Magnum Y más mis disparos, ya Ay, cojones Eso sirve para una franja ¿Qué pedo? ¿Qué me está disparando? Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Sí, está de aquel lado Sí, estaba del otro lado Yo de dónde estoy disparando, estaba de atrás Cuidado atrás, cuidado atrás, está atrás Ahí está Ya, muérete Alguien se metió ahí adentro Ya me mataron a mí también O sea, ¿qué pedo? Me encerraron ahí el pasillo y me hicieron una energía como Oh, dos contra uno Y ya Y luego yo llegué ¿Y no me invitan a mí? ¿Cómo de que no? También más para adentro Y ya, adiós Ok, ¿y aquí qué? ¿Aquí qué pedo? O sea Acércate el micro Ok Vamos a darle a palazuelos Ok ¿Qué? Sí ¿Qué pedo? Ahí viene afuera Déjame pasar, déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar ¿Qué pasa con esos skills? ¿Qué onda? O sea, ¿qué pedo? Sí, acá está uno en la caja Ahí van a entrar por allá, ahí te voy a ayudar Me quiero cubrir ahí Ya muérete O sea, ¿qué pedo? ¿Y acá qué? ¿No hay nadie? No O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo? Vení por acá Ya lo vi, ya lo vi Patrón ¡Stars! 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 Ok Me mataron Pero te ayudé Te ayudé Ya estás mejor Se metió ¿Dónde se metió? ¿Qué cojones de los skills? ¿Qué cojones de los skills? Ok Ya maté a dos Ya Ok, ya lo maté Ya Maté al último No, yo pensé que era Sanya Tan voz femenina Agárralas Yo ahorita no traigo Pero ahorita voy a agarrar ¿Dónde andas? Ok, andas atrás Ok, yo estoy de este lado Te espero O te hago auto-teleport Hola, ahí voy, ahí voy ¿Para que haya lógica en el juego? Hola, Mercos Sí Es que es En este mundo Hay mucha teleport De a todos los armas Sí Es lo parte bueno Veamos Me pregunto ¿Por qué no se les ocurrió Incluir a las armas A las pistolas Una puta lucecita? Resident Evil No Oye, deja tú Le ponen una sierra Pero no una luz, ¿no? Sí, o sea Que los krill se salen en la noche Y nosotros sin ninguna luz Siquiera Podemos usar a No sé Algo que tenga No tenga luz Para usarlo de carnada Oye, el hombre Ya cuando nos ponemos en llama Ahora sí Corre Y no te hace nada Porque es una luz andante Pero te mueres ¿Una conexión computada? Una computada, eh Ay, este güey Va a cagarla O sea Me voy a morir Deja tú Dice que va a cagarla O sea, se va al baño Por eso nos va a pasar Porque se va al baño O sea, no mames O sea, ¿qué pedo con esto? Oye Mira, no hay luz Anda, ¿qué te decía? No hay luz Y así se va bien campante Y no le hacen a los krillis Entonces aquí está Porque es el baño, ¿no? Esto Esto es tu micrófono Oh, escucho ¡Estoy jugando con ustedes! No salgan, si yo te pregunto... Ah sí, Shoryoken o hacemos una empalada de infames. Carne molida y tú la cortas y ya no muero. Tú la empalma, si un perro está ladrando. Yo iba a moverlo, no sé, con mucho RPG. Venía a empezar a moverlo. ¿Tú o yo? Él no se, entra tú. ¡Otra vez! ¡Qué putas! Se estaba ahí esperando yo y me mataron solo. ¡Qué onda! Me quedé en medio, pero aún así me tocaron ahí. No me gana que ver, va. Sí, sí, los fails. Y eso que supone que tiene el update último update. Amo la lógica de los juegos. Te puedes estorbar una puerta y todo puede ser lógico y congruente. ¿Y no te vas a mover? ¿Por qué? Tal vez no me cargaba acá la pantalla. Así no te voy a cargarlo. No, pero acuérdate que tengo que coordinar contigo. Ah, yo quería que te quedaras. Es que es el que está por entrar y uno con el intercomunicador y vienen los... Los... Vienen los pájaros andantes. ¿Qué pedo? ¿Estás bien? Ay Dios, estuvo... Estuvo yo, otra vez. Ok, no había luces y así pasé. Ah, es Horyuken. Es Horyuken. Es Horyuken. Es Horyuken. ¿Qué, ya? No había más Horyuken. ¿Quién le dices tus adictazos en Street Fighter? Cualquiera de los adictazos en Street Fighter nos comentarán ahí. ¿Cómo Arsene? ¿Ya agarraste esta cosa? No. ¿Ya agarraste? No. Durante casi tiene el efecto de mirar. Pucha para jugar. ¿Quién la agarré? ¿Qué? Sí, igual es perfecto. Oh, sí. Corre, corre. Tú corre, yo camino. Me vale. Yo en pura tranquilidad caminando. Sexymente. Es que llevo tacones. Oye, ya hay más, uso tacones. Oye, qué rápido están amaneciendo, eh. O anocheciendo. Acércate al micro. Eh, bueno, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Superbiente. Si le dispararon. Si le dispararon con Franco. Si le dispararon con Franco. Eh, muérense. También. Oye, la cara que tiene. Mátame. Mátame. Tampoco te lo tomes en literal. Jeje. Ok. Quiero tirar los vidrios. Ay, ya no tengo más puta cuenta. Acá. Acá hay Franco adentro, acuérdate. Pero... Pero yo no empujo más. Ah, sí. Porque te lo vamos a necesitar mucho. Y voy a estornudar. Ya las puedo romper con la montosierra, pero sí. Ah. Tuve que estornudar. Ay, del menos. Sí, sí. Sí, sí. Ok. Tengo que... Ok. Le iba girando sin mover las manos. Así la voy a empujando. Ok. Prepárate porque aquí se nos pone intensidad. Así que comenten, señores. Qué tal... Qué les va a parecer esta masacre después de que... Nos doramos. Sí. Una pequeña y libre intensidad. A ver. Cuando se acerca y le dispara el carro. Eh... Sí. O puede disparar esta cosa y que explote más. ¿Dónde? Eh... ¿Qué? ¿No van a venir o qué? No. Tengo que salir. Eh... A ver. Sal. ¿Ya suena algo? No escucho nada. Escuchas a la montaña. Ok. ¿El report? Me tenía que meter yo. O sea, me tenía que meter yo. ¿En serio? Yo pensé que era otra raza alienígena. Otra raza diferente. Yo pensé que era Barney y sus amigos. Eh... Acércate al micrófono. Oye. Se metió un Krill. Pasó un Krill enfrente de mí. Y se fue hacia aquí. Pero enfrente, enfrente. En la grabación lo vas a ver. Así pasó que estaba, creo que... Tomando vacaciones o no sé. Oye. Ok. Ya lo vi. Ok, viene. Acércate. Acércate rápido mi cara. Viene, viene, viene. Hay... Horyuken. 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 Doble Horyuken. Dale al Boomer. Ah, hablando de él. Hay, Fones está ahora que hay un Boomer. Ahí está el Boomer. Ahí ya no. Ahí, ahí va a estar el mero al Fone. Que voy a intentar darle los infames. Ok, te lo voy a quitar el infame de acá atrás. Quítate, mendigo infame. Ah, en la pura cabeza. Es el Boomer. Me equivoqué. Te la voy a cambiar porque me equivoqué de arma. Ahí está. Yo quería agarrar las granadas y le di esa. Qué demonios. Este wey está entrando acá. Sí, ese wey está entrado. No quiero un mono. Él se va a disparar ahí sin ninguna cultura. Él sí, él sí tiene. Es que tiene mejor armadura que nosotros juntos. Es que tiene la armadura de borracho. Y acá todos tienen la armadura de los Caballeros del Zodiaco. ¿Sabes cuál es esa, no? Sí. Que entre menos armadura hay más poderosos. Ay, sí. Esos son los... Sí, supone que debían aguantar menos. Además, era cuando era los poderosos, sin tener armadura. Está, ¿cómo se llama este ? El que tenía pecho, este.. El hermano del están, ¿no te acuerdas? Que se quitaban En un movimiento se quitaba parte de la armadura Para hacer un movimiento y era de los poderosos Y yo, ok Y le decía, no, no tienes armadura Y aguantaba nada